buenas tardes buenas tardes don Dionisio Blanco es un placer estar aquí contigo bueno el placer es nuestro seguro aquí arreglando esta macarilla y me sorprendió lo de su esposa como es alumna que bien así es pero el placer es nuestro de que usted con su arte con su trayectoria de vida y con el ejemplo que ha sido el sentido general como ciudadano nos acompañe y nos dé la oportunidad de conocer esa pasión de la pintura y exponerle a la nueva generación como se ha ido desarrollando y como hoy hemos llegado también a una etapa de pandemia bueno eso es muy trágico lo de la pandemia realmente nos ha sorprendido a todos y creo que va a dejar una marca para la humanidad donde nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con alguna de estas cosas porque es un fenómeno que realmente ha sorprendido nos llegó de repente de repente y claro ha habido otra pandemia se ha superado se han conseguido cosas pero fíjate que ha sido muy difícil para esta resolver el asunto de la vacuna tenemos ya siete o ocho meses no en esta situación y con el asunto del arte puedo decirte que la misma pandemia ha provocado que muchos artistas como en otras ocasiones como en otras épocas de la historia expresen su posición y sus pensamientos alrededor de esa situación que vive la humanidad como nace yo dicho blanco el pintor bueno de unisio blanco es una es un producto de coherencia más bien de otros artistas que fueron formando no en la escuela de bellas artes en las escuelas de arte no y teórico también de la literatura porque nosotros tenemos una combinación de varias cosas o sea música literatura pintura escritura realmente de unisio blanco es una suma de muchas cosas donde inicia yo inicié realmente en San Cristóbal en el liceo musical pablo claudio mi primer profesor se llamaba don pedro de los sancos que fue discípulo de corso de jayme corte jayme corte jayme corte y él dirigía la escuela de pintura del liceo musical que funcionaba como liceo de música y también y bueno ya había actuaciones o sea que existía también la escuela de de arte escénico realmente era una época diferente era una época que se forjaba nosotros éramos de los que íbamos a la biblioteca a estudiar había bibliotecas públicas solamente en una esquina de mi casa que funcionaba el banco agrícola había una biblioteca que era excelente y allí nosotros veíamos muchas cosas que tenía que ver incluso con agricultura era una oportunidad del aprendizaje en sentido general que hoy la tenemos quizás en las redes pero la misma rapidez con la que se vive y con la que se hacen las cosas no nos detiene sí eso es correcto realmente fue profesor luego catedrático de la universidad sí claro claro yo di clase yo entré en clase a la facultad de arquitectura y luego a la facultad de humanidades al departamento de arte ahí fue que le dio la oportunidad de que mi esposa Nelly estudiara como usted sí claro no seguro bueno imagínate estudió publicidad ella que bueno no la publicidad es bien importante no sí porque es creativo es lo mismo así es o sea nosotros todos tenemos que ver de una manera u otra con algunas de estas cosas de publicidad de expresiones fotografías el arte en términos general pero también usted con la literatura siempre ha tenido una marca claro siempre he estado cerca de que me han tocado por accidente personajes que son escritores yo estuve muy cerca de don Pedro Mina aunque casi mucha gente no lo sabe porque don Pedro era amigo de mi padre y en muchas ocasiones compartíamos yo siendo muy pequeño no? bueno tan así que yo él me buscó una fotocopia de Domingo Charlo en unos días por acción Domingo Charlo uno de esos poetas de San Pedro ¿eh? que es un ente Federico y yo Mateo Morrison Don Juan Bosch Marcio Velón somos amigos de años yo era muy amigo de doña Norba su esposa mi espada en cáncer o sea he tenido contacto con mucha gente escritora y no solamente nacionales internacionales en Israel Odés Berli bueno son muchos en Estados Unidos yo iba mucho en Miami a una librería que hacía siempre ponía circular libros que se llamaba Bus & Bus eh allí conocí a a Vargas Llosa Isabel Añegui se movían bueno se consume el arte en nuestro país si claro en este país se vive del arte en una época era muy difícil pero ya el país arrancó al proceso de desarrollo eh como hacía creciente a nivel de turismo y en todos los órdenes y el país está internacionalizado no es como antes antes estaba cerrado un círculo muy pequeño ¿no? y no se hacían inversiones en asuntos de relaciones exteriores ahora tenemos un casiller que es un verdadero diplomático o sea que es un personaje que yo entiendo que va a poner el país un poquito más arriba en ese aspecto no quiero decir que Miguelito no lo fue Miguelito lo hizo muy bien pero eh creo que también el casiller nuestro el de ahora va a poner esto no y el país el país en sentido general yo creo que ya también sí tiene otras connotaciones indudablemente entonces eso beneficia a todos eso es correcto a ustedes mismos la oportunidad que tenemos de participar en otras plazas indudablemente y te digo te puedo decir que tenemos también una ministra de cultura de primer orden conocedora del arte doña Carmen es conocedora sí era esposa de mi gran amigo Bosco Guerrero así era que le decíamos que en la universidad dirigía el asunto de ayuda estudiantil en muchas ocasiones yo le mandaba estudiantes y él les resolvía los problemas el bosco en el caso suyo es identificado por como tema base con el sembrador claro donde quiera que uno ve ese sombrero indudablemente característico cubriendo ese sol pero labrando la tierra claro lo que pasa es que el sombrero no te deja ver la cara no porque detrás del sombrero puede estar la cara de Dios o la cara de o la cara tuya o la cara mía si normalmente no hay rostro es una forma de no identificarlo pero en esta exposición que hice con mesa en la galería de mesa bueno ahora en la pandemia tenemos la tinta la exposición que se llama tinta 2020 exacto es en relación a lo que es la pandemia en este caso tomamos el tema de la pandemia o sea yo empecé a hacer algunos dibujos con rostros aunque yo hice rostro en una ocasión pero como no hay que taparle la cara la cabeza tiene la mayoría los bozales o sea es que los adecuamos a la fecha exactamente o sea que lo actualizamos le hemos dado otro giro hemos querido realmente solidarizarnos con desde el punto de vista histórico con la situación y creemos que eso puede ser un testimonio de un futuro sí al plasmar lo que está sucediendo en el arte llevándolo al arte y dejarlo para la historia porque paradójicamente grandes desastres son los que más han trascendido como obras de pintores que en su momento los reflejaron y hasta tú te pones a ver el fusilamiento del 3 de mayo de Goya es una obra genial pero es una tragedia el mito trágico del ángel las invasiones todo o sea indudablemente que el ser humano la tragedia en el arte ha estado ahí siempre ha estado presente o sea ya esófocles en diferentes aspectos ¿no? y la idea de nosotros realmente es que la gente se puede identificar con elementos incluso fíjate que en uno de los dibujos yo presenté la serie de de personas al lado de montesinos ¿por qué montesinos? en este caso que incluso montesinos la escultura le llegara a poner un tapabocas ajá ya eso es un símbolo de la creatividad del dominicano y de la actualización del personaje exacto, exacto pero es el primero que hace lo que se llama el sermón de adviento inspirado en el pasaje de San Juan de la Biblia y donde marca un hito en defensa de los indios en defensa de personas que fueron sacrificadas como esclavos porque nosotros disfrutamos la ciudad colonial pero se nos olvida que el espíritu de los indios que murieron ahí todavía transita bueno, el fuerte que tenemos ahí porque uno habla de la fortaleza Osama pero realmente se fue al centro de de una batalla pero por eso mismo es que ellos al exterminar o cuando exterminó los indios prácticamente entonces tuvieron que traer esclavos o sea, los esclavos negros que venían del África a veces eran transculturados y ahí viene la mezcla nuestra claro y por eso se habla de que el dominicano no tiene una raza pura no, somos un híbrido pero también Cristóbal Colón cuando llegó aquí llegó con muchas figuras que eran judíos recuérdate que los judíos eran perseguidos en España y luego la migración también la apertura con la migración que hizo Trujillo básicamente para poder cambiar un poco esa... si, porque Trujillo era racista Trujillo cuando llegaron aquí los judíos en el 48 que se instalaran esos subas esos personajes y algunos él le dio oportunidades algunos lo mandó a la frontera a Bajabón él fue dividiéndolo le dio tierra le dio ganado le dio material y de ahí nace por ejemplo en Sosúa el famoso queso Sosúa y así una serie de productos que fueron hechos o sea elaborados por gente que venía de otras tierras y cuando uno oye ciertos apellidos de extranjeros en la zona de la frontera o en el sur profundo fue producto de lo mismo de buscar la manera de cambiar, transformar las razas dominicanas si, Trujillo tenía por ejemplo la arbería yo recuerdo que yo viví cerca yo nací en San Cristóbal en San Cristóbal y yo vivía a dos cuadras de la feria y yo conocí húngaros, alemanes de diferentes nacionalidades algunos de los países bálticos o sea, tú dices Trujillo es un personaje que tenía una visión cosmopolita fíjate que tenía influencia de Mussolini e influencia de Franco o sea, los tipos de vestimenta de Trujillo eran igualitos que los que usaban aquellos personajes era la etapa de los dictadores él era uno que se identificó y realmente ejerció el poder de la misma forma eso es correcto de todas formas yo entiendo que Trujillo tiene muchas cosas malas pero también hizo algunas buenas que no se le puede quitar la textura moderna empieza en la aquí en la feria de la PAE con fraternidad del mundo libre que fue en el 53 y Trujillo había construido también había varias cosas en el país completo sobre todo también en su partido dominicano ¿no? porque él cogía los impuestos ¿no? o sea, se había agregado el riesgo lo cobraba por ahí pero no para el Estado sino para su partido que era algo personal eh... yo creo que él hizo cosas malas pero también muchas buenas y... le dio oportunidades a mucha gente en el caso de Velazanetti que llenó el país de murales esas son obras que están ahí asimiló los personajes que formaron la Escuela de Bellas Artes eh... en el 40, 42 los que venían corriendo en la franca también fueron aceptados aquí y podían vivir tranquilos o sea que... la pena de hoy y quizás la queja nuestra puede ser que obras de esa magnitud no sean... no sean resaltadas para que las nuevas generaciones comprendan el concepto de las mismas por eso te toqué ese tema porque... por ejemplo aquí en el mismo Museo de Historia había un cuadro de él que es representando a Sánchez con la bandera en... en la frontera eh... es un mural, ¿no? esa obra yo la vi en el museo cuando trabajé allí hace muchos años y así hay muchas obras de Velazanetti que están... hay algunas en los muros hay otra por ejemplo la del Banco de Reserva eh... de la Isabela Católica que es una pieza magistral y representó en sus obras al dominicano y objetos del dominicano o sea que... fue un artista que realmente cuando era español de origen su... espíritu es... es de... de dominicano yo realmente entiendo que nosotros tenemos mucho que... que aprender todavía, ¿no? mucho que enseñar yo diría y aprender porque... y aprender... en ese momento aquí hay muchas cosas que... el país está lleno de muchas cosas de interesantes yo creo que... que nuestro país que... realmente es un país con un... gran... aporte... al turismo no solamente somos... playas... y palmares... no... también hay mucha cultura hay mucha cultura y... y hoy que se habla del... turismo de ciudad y que gracias a Dios hemos logrado... transformar la ciudad en el aspecto de tener hoteles con las condiciones para que... llegue... ese turista claro... también nosotros... podemos hacer esos grandes aportes eso... cuando uno... le toca viajar a países... donde... la cultura está en el centro urbano uno se da cuenta el potencial que tenemos eso... y realmente... artistas como usted... artistas... no solamente de tradición... sino... de condición... merecen... eso... esa cercanía... con ese... público... que realmente lo pueda valorar... eso... correcto... nosotros estamos llegando aquí a la exposición... así que vamos a tener la oportunidad... de ver esas obras que... durante la pandemia... ya... a usted... le... floró... tuvo la... condición... de plasmarla... y dejárnoslas... para toda... la eternidad... para entregárselo a usted... al público... si... las obras son del público... eso... correcto... las obras... son expresiones... del artista... pero son... para el público... para el público... así que... vamos hacia allá... siga... lo... las obras son...